Fantástica, fantástica todavía es como que no caigo porque es como una fantasía hecha realidad. Nunca se me ocurrió que al empezar teatro el año pasado me iba a abrir las puertas y que este año iba a terminar haciendo una obra y estrenándola en el Teatro Soleil, nada más y nada menos. La verdad que fue una experiencia maravillosa, un grupo de trabajo excelente. Agradezco a cada uno del equipo porque creyeron en mí, porque me cuidaron muchísimo, me contuvieron y nada, logramos hacer un trabajo fantástico que espero que podamos reproducirlo brevemente acá en Maldonado. Malas historias de cama. Y es lo que queremos todo el equipo, en realidad seguirla presentando, presentarla acá en Maldonado que fue donde se gestó la obra. Porque en realidad desde el mes de mayo que hemos venido ensayando acá en el Centro Cultural Maldonado Nuevo la directora de la obra es Emiliana Silva, coproducida por Sebastián Barrios y Cote que es el productor también de Llamale H. ¿Cuántas personas hay en escena? En escena somos, si no me equivoco, ocho. Ocho, sí. Y más o menos el guión de que se trata se puede decir un pedacito. En realidad lo que te voy a decir es genérico, son seis escenas, cada una cuenta un vínculo diferente que se desarrolla en un dormitorio. Es una obra que es muy diversa, que tiene que ver mucho con la diversidad, que toca temas muy tabú aún hoy en la sociedad y que te deja pensando.